hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vamos a preparar un atole de piña miren necesitamos una piña un pedazo de piloncillo la mitad nada más aquí ya tengo el agua para poner a hervir la piña le voy a poner el piloncillo aquí tengo la olla ya para agregarle la leche va a llevar leche ustedes pueden agarrar la leche la que quieran vamos a echar le voy a echar medio galón le voy a agregar una leche de la carne y yo dos rajitas de canela vamos a ocupar masa un poco de azúcar yo compré este bote de piña que tiene trocitos y el jugo se lo voy a agregar ya cuando ya esté listo casi para terminarse de cocer se lo voy a agregar bueno ahorita vamos a pelar la piña en trocitos y ya tengo el agua caliente aquí con el piloncillo la canela aquí con la leche y bueno ahorita voy a picar la piña en trocitos para ponerle a hervir miren aquí está el agua hirviendo ya con el piloncillo le voy a agregar la piña hay que esté hirviendo ya que esté bien suavecita ya que esté bien cocida y vamos a moler también esta piña para agregarse la aquí pero primero es tiene que hervir la leche y en la tira para que no se vaya a cortar ahora vamos a tener que estar moviendo constantemente voy a moler ahorita la masa con una poca de leche con una taza de leche miren ustedes pueden yo agarré más amarilla pero ustedes pueden agarrar en masa la blanca o la amarilla pero si ustedes tienen no tienen a masa pueden agregarle maicena bueno miren aquí va a empezar a hervir y aquí tengo ya la piña vamos a moler la masa vamos a moler la masa y ya tenemos la masa molida ahora le vamos a agregar aquí a la leche y la vamos a seguir meneando para que no se nos vaya a pegar miren aquí sigue ya la piña ahorita que se cosa bien la voy a dejar enfriar un poquito para molerla y echársela aquí a la tole miren tenemos que estarle meneando constantemente para que no se nos vaya a pegar miren ya va agarrando su espesor miren seguimos meneando la tole ya que está empezando a hervir y ya está bien bien cocida la masa ya empezó a hervir pero lo estoy moviendo porque se puede pegar ya que está así ya bien cocida le podemos agregar la lata de piña ah 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 seguimos moviendo y le voy a poner el azúcar el azúcar es a gusto de ustedes el piloncillo es para que le quise lo agria de la piña por eso nada más le puse la mitad para que cuando la muela esté más dulce cuando le agregue aquí también miren seguimos meneando y yo le voy a poner una pizquita de sal yo le pongo esta sal gruesa pero ustedes pueden ponerle la regular nada más es una pizquita nada más un poquito y seguimos moviendo mientras se está enfriando la otra piña ahorita para molerla y se la vamos a agregar y van a ver que no se va a cortar para nada este atole de piña porque la masa con la leche está bien bien cocida y bien hervida ya miren los trocitos de piña bueno vamos a moler la piña vamos a moler la piña y seguimos moviendo aquí para que no se nos vaya a pegar esta es una piña entera ustedes pueden hacer este lo que gusten de atole ya sea dos piñas o depende de lo que quieran hacer miren esto este poquito que está aquí ahora le voy a echar otro poquito para moler esto también se lo voy a agregar aquí aparte del que el bote que le puse le voy a agregar estos pedacitos de piña más seguimos moviendo voy a mover la piña bueno ahora le vamos a agregar para eso voy a usar un colador para colarla miren el jugo de piña huele bien rico con la piña, la canela y los filoncillos y seguimos moviendo para que no se vaya a pegar y ya quedó nuestro atole huele de piña miren con sus trocitos de piña y vean que no se cortó para nada cuando ustedes cosen la leche con la masa primero que esté bien cocida y hervida no se les va a cortar echándole la piña y la piña la tienen que coser primero si no tienen filoncillo le pueden agregar azúcar miren los trocitos de piña pues este prácticamente ya está bueno vamos a servir bueno vamos a servir miren ya está hirviendo ya lo voy a apagar porque si no se va a tirar se puede subir ahorita rápido miren no se cortó para nada el atole de piña miren aquí tienen sus trocitos de piña si lo quieren como un color más amarillo le pueden poner un extracto de piña hay gente que vende este atolito de piña y le ponen extracto de piña para que se vea bien amarillo miren este es tan natural miren que rico quedó espero se animen a prepararlo aquí está mi atolito de piña miren con sus trocitos de piña que bien quedó miren otras personas le ponen parece que le ponen bicarbonato que para que no se les corte miren no hay necesidad de ponerle bicarbonato vieron que no se cortó para nada y miren y tiene el buen sabor porque le puse la lata de piña también ya quedó muy bien con el azúcar y con el piloncillo que le puse también le dio un buen sabor miren espero que se animen a prepararlo y pues les doy las gracias por seguir viendo mis videos muchísimas gracias y los espero para mi siguiente video gracias bye